Y ya finalizando Radar, vemos que hay varios temas en agenda para la siguiente semana, la que empieza mañana lunes, se espera una explicación de la Cancillería o del Gobierno de por qué esta adhesión a la coalición contra el Estado Islámico, no hemos podido encontrar ninguna razón estratégica o diplomática de peso que la apoye, porque sabemos, ya hemos escuchado a los expertos que el tema de principios no es suficiente, también la ley de blanqueo, lo adelantamos esta semana, es importantísima para un tema como el de las listas grises y negras en que se ve incluido el país muchas veces y hay que seguirle obviamente la pista a los casos de corrupción como el PAN, el caso del magistrado Alejandro Moncada Luna y Finmecánica. Bueno, esos son los adelantos que tienes para la otra semana, sucederán algunas otras cosas que quizás no tengan explicación, debemos esperar, bueno, el Estado confesional de que hablamos aquí, la mejor prueba la tenemos precisamente en que este programa se ha recortado hoy domingo, porque en lugar de debatir sobre el Estado confesional vamos a tener en vivo una misa y por otro lado, yo creo que el haberte adelantado lo que viene la otra semana se ha convertido casi en una norma este programa, a veces nos adelantamos una semana o a veces nos adelantamos meses, en octubre del año pasado Rubén Bledit dijo en este mismo programa, en una entrevista que le hizo Sabrina, que anunciaba su candidatura y sin embargo el haberlo repetido en un carnaval en Barranquilla, parece que es lo que ha hecho una gran alaraca, una noticia que realmente no era noticia y ya han visto las reacciones de las personas en los tweets, pero el que vayamos a tener una semana movida no les puede caber la menor duda. Definitivamente después de carnaval y como lo dijo, los tiempos mediáticos no siempre son los tiempos de la justicia y tampoco son los tiempos de la alaraca, muchas veces los medios tenemos unas cosas y la opinión pública reacciona después. Muchas gracias por acompañarnos, sigue la misa del Cardenal Lacunza.